Que onda mis brothers, bienvenidos al canal de Corleone, lugar donde aprenderán a realizar los efectos mas malandrones del mundo mundial, hoy aprenderemos a hacer, estos ojitos lindos de zombie ensangrentados, por si van a hacer algún corto de terror o para lo que ustedes quieran. Empecemos. Abrimos After Effects, y creamos una composición nueva de 1920 x 1080, a 30 fotogramas por segundo, y arrastramos nuestro clip. Lo primero que vamos a hacer, es arrastrear los ojos de la supermodelo zombie, como en el tutorial de ojos de reptil, con el Boris Mocha, nos vamos al menú de animación y lo seleccionamos. Vamos a darle click al logo de Mocha, para que se despliegue la ventana del track, y una vez dentro, con la herramienta de la pluma, vamos a bordear el contorno del ojo para empezar el tracking, y una vez hecho esto, presionamos el play para que empiece el rastreo del ojo. El play es este triangulito con una letra T, que apunta hacia la derecha. Con la magia de la edición, aceleramos el tracking, pero tengan en cuenta que este proceso puede tardar algodón con yodo. Al terminar, presionen el botón con la flechita hacia abajo, porque si cierran la ventana sin hacerlo, se nos va todo a la mismísima mierda misma y perdemos el tracking. En la pestaña mate, seleccionamos el botón de crear máscara, y automáticamente se enmascara nuestro ojo recién trackeado, nos dirigimos hacia la capa y abrimos el menú de la máscara, y cambiamos el modo de añadir a sustraer, para que nos quede el ojo hueco. Luego en la sección de calado de máscara, le damos un valor de 2% para difuminar un poco los bordes del ojo. Lo siguiente, es crear un objeto nulo nuevo, y en la pestaña de tracking data, vamos a presionar, crear track data, seleccionamos la capa 1, luego en opción de exportación cambiamos a transformar, y en la capa a exportar seleccionamos el nulo nuevo que creamos y le damos al botón de aplicar. Así nos queda listo y rastreado el ojo izquierdo de este monstruo del infierno. Vamos a ir renombrando las capas, para no volvernos un culo, a la hora de editar, para cambiarlo, seleccionas la capa y presionas enter en tu teclado, para editar el nombre. Bueno, ahora agregamos un Boris Mocha nuevo, para repetir el procedimiento en el ojo derecho. Mientras tanto, recuerden que Homero no es comunista, podrá ser tonto, estúpido, inútil, comunista, pero nunca una estrella porno. Bueno. Luego de crear la segunda máscara, elegimos el modo en sustraer, para que quede hueco el ojo, después no digan que no se los dije amiguitos. También recuerden ponerle el 2% de calado, para difuminarlo un pelo. También creamos un nulo nuevo, y repetimos la operación con el ojo derecho. Mientras esto pasa, recuerden suscribirse y darle like, a ver si Youtube me empieza a recomendar de una buena puta vez por todas. Ahora, vamos a duplicar la capa principal, y le vamos a eliminar todo lo que hicimos, los trackings, y las máscaras. Que nos quede 100% virgen, como en el principio. Pero que cosa tan bonita la zombie, provoca llevarla a pasear a la orilla del mar y ver el atardecer. Ok amiguitos, lo siguiente es crear un sólido color verde opaco, y recordar que todas estas capas nuevas van debajo de la principal, la que tiene ojos huecos debe ir hasta arriba. La capa nueva que copiamos, a la que le quitamos todo y dejamos virgen, le vamos a poner un efecto llamado, color, difference, key. Tomamos el gotero, y seleccionamos el color más claro del iris del ojo, esto va a lograr algo parecido a un key light, como cuando le quitamos el fondo a un chroma. Luego le vamos a subir los valores, en los parciales negros que tienen una vea alta. Y le vamos a bajar los valores al mate blanco, hasta que se vea con aspecto pegajoso, pueden ir moviendo los valores hasta que el ojo parezca un moco de gripe nueva. Así, que se vea bien infectado, de zombie recién contagiado, para que quede lo más asqueroso posible. Que lindo que le quedan los ojitos al monstruo apocalíptico. A nuestra capa principal, la de los ojos huecos, le vamos a aplicar un efecto drop shadow, para ensombrecer los contornos de los ojos, y que todo se torne más lúgubre y misterioso, que no te deje dormir por las noches, así como cuando ves un vídeo de Dross Rotsank. Ajustamos un poco las sombras, y estamos listos para el día del juicio final. Jodidamente hermoso. Bueno mis brothers, para que los ojos de la muchacha zombie, se vean bien infectados, le vamos a meter una imagen con textura de metal oxidado, de esos que tienen unas manchas rojas de corrupción, pueden buscarla, en la deep web, como textura de metal oxidado, ya van a ver lo lindo que se ve. Arrastramos la textura, y la situamos debajo de la capa de los ojos huecos, también adaptamos el tamaño y la dirección de la textura para que quede del tamaño del ojo, y le vamos a cambiar el modo de fusión para que parezca sangre realmente, vamos a ir moviendo la imagen, hasta que la mancha quede situada en un lugar donde se vea lo más creepy posible, el modo de fusión que usé, es el de Classic, Color Born, pero pueden jugar ustedes con los modos hasta que les guste. Recuerden que yo les doy libre albedrío hijos míos, así que luzcanse con sus ediciones, y me etiquetan a ver como les quedó. Lo que nos toca ahora, es linkear la textura metálica, con el objeto nulo que creamos al principio, para que la imagen quede anclada al tracking del ojo, en este caso, el izquierdo. Esta textura, la duplicamos y colocamos a la altura del otro ojo, tratando de que la mancha quede situada diferente, así no se ve el efecto vago y repetido, sino más natural y zombilísticamente genial. Luego de ubicarla de forma magistral, tenemos que linkearla con el objeto nulo correspondiente al ojo derecho, así la segunda mancha nos queda anclada también, cada una con su ojo. Al reproducirlo, las dos texturas deberían moverse al son de los ojitos lindos de zombie. Genial, recuerden que pueden mover las texturas como quieran, si no les gusta como se ve, pueden ir modificando para que quede mejor. Bueno mis brothers, para finalizar, vamos a ponerle una animación de sangre derramada a los ojos, para que se vean aterrorizantes, y hagas que tu novia salga corriendo pidiendo ayuda. Y lo lograremos, gracias a esta pantalla verde, que les voy a dejar en la descripción, para que la descarguen gratis, junto a la textura metálica por si les da pereza buscar, ahí tienen ese material. Perfecto, ahora arrastramos la pantalla verde con la animación de sangre, y la ajustamos exactamente como hicimos con la textura del óxido, poniendo cada una en un ojo. Luego con el key like, eliminamos la pantalla verde, y le aplicamos un tinte rojo para simular la sangre, o mejor dicho para colorearla. Como la sangre en la animación es color negro, usando el tinte, seleccionamos el tono negro, y ese es el que cambiaremos a color rojo. También podemos cambiar la duración de la animación, cambiando el tiempo, así podemos hacer que la sangre, se derrame más rápido o más lento. Bueno, como les dije, ajustamos la sangre igual que la textura, la ponemos debajo de la capa de los ojos huecos, y cambiamos el modo de fusión hasta obtener el resultado deseado, siempre y cuando parezca sangre y no pintura roja. También linkeamos la sangre al objeto nulo, del ojo correspondiente, para que todo se mueva en conjunto. Lo último, sería duplicar la sangre, y repetir el proceso en el otro ojo y listo, tenemos nuestros ojos de zombie demoníaco sangriento, uy que miedo. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en facebook, como arroba escorleone, y en instagram como arroba escorleone también, siempre estoy subiendo material nuevo, ediciones a vídeos de trap y rap, y muchas cosas zarpadas y muy cool. Gracias por visitar mi contenido, chao.